Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos información de última hora sobre el techo de deuda en Estados Unidos y la lucha entre republicanos y demócratas en el Congreso. Después de tres meses de negociaciones infructuosas, los legisladores regresan a Washington sin un acuerdo a la vista. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, prometió a los miembros más intransigentes de su conferencia que presionaría por profundos recortes de gastos a cambio de aumentar el límite de la deuda. Sin embargo, esto ha generado un conflicto con el presidente Joe Biden, quien se niega rotundamente a hacer concesiones. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara tendrán que unirse detrás de una oferta inicial en las negociaciones del techo de la deuda con la Casa Blanca. Este será un desafío aún mayor, ya que también deben considerar una serie de medidas que se votarán esta semana, como la reversión de las reformas policiales promulgadas por el Consejo de DC y la legislación que prohíbe a las atletas transgénero competir en deportes femeninos. El Departamento del Tesoro ha estado utilizando medidas extraordinarias para pagar sus obligaciones federales desde que alcanzó el tope de 31,4 billones de dólares del gobierno en enero. Ahora, el Tesoro ha estimado que podría quedarse sin dinero en junio, aunque es más probable que tenga una fecha límite a fines del verano. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos podría enfrentar el incumplimiento, lo que tendría consecuencias económicas graves y duraderas. Eso significa que Washington tendrá que llegar a un acuerdo antes de que los legisladores partan al receso de un mes en agosto. Biden y McCarthy se reunieron en la Casa Blanca para una reunión inicial en febrero, incluso cuando el presidente reiteró su demanda de un aumento limpio del techo de la deuda, y la pareja hizo una demostración de bipartidismo en un almuerzo del Día de San Patricio seis semanas después. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, tiene previsto dar un discurso importante sobre el límite de la deuda en la Bolsa de Valores de Nueva York el lunes por la mañana. Esta medida recuerda el discurso del propio presidente Ronald Reagan en el mismo lugar hace 37 años. ¿Será que el discurso de McCarthy será el comienzo de una nueva negociación? ¿O seguirá la lucha política por el techo de deuda en un callejón sin salida? Solo el tiempo lo dirá. Sigan sintonizados para obtener más actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las Noticias en Estados Unidos. Te esperamos.